1.37 de la tarde. Seguimos en la rotativa del aire por RPP, la voz de todo el Perú. Llega el momento económico y, por supuesto, Valeria Fuertes es nuestra especialista en economía. Aquí, obviamente, estamos con toda la repercusión de la elección de Lima como sede de los Juegos Panamericanos 2027. Pero, ¿cuál será el monto de inversión y, por ejemplo, cuál será también la consecuencia para el país en el tema del turismo, que es algo fundamental? Vale. Carlos, a ver, vamos a hablar un poco de cifras, ¿no? Porque esta elección de Lima nuevamente como sede de los Panamericanos 2027 es una alegría para todos, realmente para todos. Y las cifras nos lo demuestran así en el 2019. En el 2019 se movió, digamos, una cantidad de dinero y los puestos de trabajo porque era, digamos, hacer de cero en algunos casos la infraestructura para poder albergar a los deportistas calificados. Pero no solamente vienen los deportistas, viene el entrenador, probablemente vengan ellos con familiares. Entonces, lo que se espera o lo que se estima para este 2027, para el próximo 2027, es una inversión que supera los 360 millones de dólares en la realización de los Juegos Panamericanos 2027. Ojo, cuando hablamos de una inversión colocada, digamos, para un evento específico y cuando se trata de infraestructura o hacer de cero algo, una cancha, una piscina o solamente alguna zona para poder ofrecerle a los deportistas, no es de un día para otro, no es de un mes a otro. Esto toma años probablemente en contratación, en aprobar las ventas, en aprobar ciertos, los documentos, digamos, que tienen que ser, que mostrar, digamos, sustentable estos proyectos a largo plazo, a mediano plazo. De hecho, el día de hoy, el ministro de Economía y Finanzas, José Arista, mencionó y se pronunció respecto a los Panamericanos y el efecto económico que esto va a generar. Así que vamos a escucharlo. Creo que Perú tiene todas las sedes listas. Habrá que ver cómo se financian nada más los gastos corrientes de los Juegos, porque hay que transportar a todos los deportistas, hay que ponerles una vía, hay que arreglar la ciudad y todas esas cosas. Pero económicamente, ¿favorecería tal vez a los emprendedores, a las empresas? No sé, no sé si a los emprendedores. Más favorece a las empresas ya establecidas, ¿no? Se calcula que más o menos por cada dólar que se invierte, más o menos unos tres o cuatro dólares es el retorno para el país, en cuanto a imagen, en cuanto a nombres, en cuanto a nivel de ventas, porque reactivas un sector turístico, reactivas los restaurantes, reactivas el aspecto productivo, porque hay mucha demanda de servicios. Entonces, es rentable para el país. Claro, claro que es rentable para el país. En el 2019, Lima 2019, el Perú recibió 50 mil turistas y se espera que para este año, digamos, para el 2027, sea la llegada de un impacto que supere los 500 millones de soles como fue en aquel 2019. Y de hecho, la Cámara Nacional de Turismo hablaba de cifras interesantes, ¿no? De la cadena del turismo que esto implica. Transporte, hoteles, la venta, digamos, de recuerdos, los souvenirs, los guías turísticos, en el pre, digamos, y los famosos post-tour, ¿no? Se acaba Panamericanos en el 2027, pero hay gente que se queda en nuestro país. Y de hecho, más del 10% de acompañantes o familiares de los deportistas deciden hacer turismo fuera de Lima. Y cuando hablamos fuera de Lima, Valeria, ¿cuáles son esos lugares a los que suele visitar? Cusco o Arequipa por excelencia. Y ojo que vamos a tener a fines de este 2024 ya un aeropuerto que pueda tener la capacidad exactamente de recibir una cantidad de turistas y de viajeros que llegan a nuestro país. Así que el contexto en el que se da esta buena noticia en materia económica es bastante positiva, ¿no? En inversión, en empleo, en chamba, que es lo que se requiere y lo que se necesita ahora, y también en el sector turismo que ha estado bastante golpeado. Pero no quería dejar, digamos, este comentario económico sin mencionar algo que también mencionó o también dijo el ministro de Economía y Finanzas cuando se le pregunta. Ministro, ¿es momento ya de subir el sueldo mínimo en nuestro país? Esto es lo que respondió. Particularmente pienso que todavía no es el momento de hablar de ese tema. Lo que pasa es que tenemos 30%, vamos a verlo, de economía formal y un 70% de economía informal, ¿no? Bueno, se han notado ya algunos indicadores, como te digo, de reactivación económica, pero la verdad es que creo que al final del segundo semestre deberíamos de estar evaluando esa alternativa una vez que se haya consolidado ya la reactivación económica del país. Muy bien, ahí estaba entonces el ministro José Arista hablando justamente del sueldo mínimo, ¿no? Que actualmente es un poquito más de mil soles nada más. No es el momento ahora, pero lo van a discutir a finales del segundo semestre de este 2024. Muy bien, gracias. Gracias, Vale. El comentario económico, por supuesto, una de la tarde. Gracias.